Sean todos de gran bienvenidas a mi canal. A continuación, quiero enseñarte cómo poner en práctica este sabroso jugo para aumentar tu defensa y subir tu plaqueta. Este jugo también es rico para las personas que padecen de anemia. El primer ingrediente es la piña. La piña favorece la circulación de la sangre. También contiene vitamina C. Otra aportación de la piña es la fibra. La piña es una fruta con poca caloría y protege nuestro organismo contra el envejecimiento de las células. El otro importante ingrediente en este sabroso jugo es el pimento rojo, que aporta la perfecta combinación de vitamina C y vitamina E. Y aporta más vitamina C que los jugos cítricos. También combate y previene todo tipo de infección. A continuación, te voy a estar dejando el video para que veas cómo poner en práctica este jugo. Espero que te sirva de mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!